Entrevistas Bueno que te voy Soy Elisa Giordano, buenas tardes Dr. Cohen Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, acá resistiendo a lo largo de casi todo este año al frente de este espacio y cumpliendo con los protocolos necesarios para seguir adelante Quisiéramos consultarle varias cosas en esta oportunidad y vamos a empezar por algo un poco más general así nos va llevando a lo particular ¿Cómo consolidamos el derecho a la salud? ¿O por dónde se empieza, doctor? Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto en la Argentina en América Latina y en el mundo el problema del derecho a la salud en un primer lugar como un derecho humano básico a garantizar por parte del Estado en el comienzo de la pandemia fue muy nítido la diferencia no solo en el abordaje de la problemática sanitaria sino en los resultados que los distintos países fueron obteniendo a lo largo de la pandemia entre lo que son los modelos neoliberales y los modelos de democracia social avanzados que garantizan el derecho a las mayorías populares nosotros en la Argentina heredamos un sistema de salud fragmentado, deteriorado en el sector público la salud pública en los cuatro años de macrismo no solo sufrió la degradación de ministerio a secretaría sino que los recortes en materia de salud tanto a nivel nacional como en las distintas provincias afectaron seriamente la posibilidad del acceso a la salud de la población y el gobierno nacional de Alberto Fernández a menos de tres meses de haber asumido tuvo que enfrentar la pandemia desde esta situación y me parece importante que nosotros señalemos yo vengo sosteniendo no solo yo sino fundamentalmente todos los que integramos y militamos en la corriente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAME que la pandemia tiene una triple dimensión una es la dimensión sanitaria otra es la dimensión económica productiva y una tercera es política ideológica y cultural y desde esa triple dimensión hay que abordar el derecho a la salud y las distintas respuestas que los estados y el estado ha dado y creo que nosotros en un comienzo hubo un esfuerzo conjunto de afrontar la pandemia evitando con un aislamiento social preventivo obligatorio estricto en todo el país y con más de 14 programas económicos y sociales del estado asistiendo a la población que está impedida de trabajar y al mismo tiempo una fuerte inversión del estado para recuperar la salud pública entonces desde esta perspectiva me parece importante abordar la pandemia y el derecho a la salud ¿Cuál es el último relevamiento de la situación en la provincia de Santa Fe o bien en Rosario que es donde usted está? Bueno, como ustedes saben yo integro la asamblea de trabajadores de la salud colectiva que es integrada por trabajadores de la salud pública, la salud privada trabajadores universitarios, investigadores profesionales que nos hemos movilizado frente a una situación que nosotros hemos caracterizado como sumamente preocupante a partir de que se abandonó por parte del estado provincial y municipal la responsabilidad fundamental del cuidado a la población y se cambió una estrategia que el estado como rector y garante de la salud a depositar en la responsabilidad individual y entonces nosotros veníamos en la provincia de Santa Fe hasta el día 8 de agosto con muy pocos casos en la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe y con solamente 30 fallecidos y desde esa fecha hasta la actualidad hemos visto cómo se ha incrementado de manera exponencial el número de infectados y fallecidos siendo hoy una situación sumamente alarmante hoy tenemos en la provincia de Santa Fe 125.000 infectados estamos llegando a los 2.000 fallecidos cuando hasta el 8 de agosto teníamos un centenar y en la ciudad de Rosario estamos llegando a los 50.000 infectados y en el día de hoy vamos a llegar a los 950 personas fallecidas es muy alarmante también lo que está sucediendo con los trabajadores de la salud donde tenemos un altísimo nivel de infectados y ya hemos perdido en la ciudad de Rosario a 20 trabajadores de la salud por eso nosotros creemos que hay que cambiar la estrategia estamos planteando pasar del cuidado individual al cuidado colectivo y la aplicación del aislamiento selectivo preventivo intermitente que cortaría de esa manera la circulación comunitaria del virus que el objetivo fundamental tanto a nivel de la provincia de Santa Fe como yo diría a nivel del país lo que nosotros necesitamos es cortar la circulación comunitaria del virus para poder volver a tener trazabilidad y posibilidad de bloqueo cuando aparecen los focos de infección cuestión que se ha perdido usted me pregunta ¿por qué esto se ha perdido? bueno, porque las otras dos dimensiones donde se mueve la pandemia que es la política y que es la económica en el transcurrir de la pandemia y como consecuencia de la presión política de los sectores de derecha de los medios de comunicación dominantes han primado y entonces en el medio de la crisis esto hizo fíjese que hoy estamos en una etapa de distanciamiento en lugar de aislamiento y con absolutamente todas las medidas colectivas relajadas y librado a la responsabilidad individual del cuidado entonces la situación es preocupante no solo para nuestra provincia de Santa Fe que es muy grave la situación sino a nivel país vamos a liberar toda la actividad turística y vamos a abrir la frontera cuando tenemos el ejemplo de la segunda ola en Europa que es peor en los resultados reinfectados y muertos que la primera estamos en el aire con el doctor Jorge Cohen y a propósito de esto que nos que nos cuentan de la implementación del ASPI aislamiento selectivo programado intermitente teníamos entendido que la provincia y el municipio habían aceptado esta implementación que está a cargo del investigador del CONICET Rodrigo Castro y un equipo de investigadores y científicos y bueno nos sorprende que que esto no todavía no haya sido puesto en práctica por lo que usted está comentando ¿verdad? No, no, no lamentablemente nosotros como asamblea nos reunimos con el intendente Jafkin con el Consejo de la Comisión de Salud del Consejo del Liberante de la Cámara de Diputados con el senador departamental de Rosario Marcelo Lewandowski expusimos esta estrategia hicimos una actividad común una apuesta en común de la propuesta con el CONICET con Alberto Korendry y Castro de Buenos Aires pero también con Ernesto Kaufman de acá del CONICET local y lamentablemente no tuvimos éxito en ese sentido hace dos viernes atrás hicimos una instalación para ponerle carnadura a los fallecidos nombra porque detrás de cada muerto hay una historia nombre un apellido una familia afectos que ya no están queremos evitar que sigan esas muertes doscientos cincuenta personas fallecieron en la ciudad de Rosario menos de quince días entonces nosotros seguimos planteando el aislamiento el ASPI el aislamiento selectivo programado intermitente porque de esa manera podríamos llegar a fin de año con cuarenta cincuenta casos con dos cierres breves de actividad pero nos han respondido con demoras en las cargas infectados y fallecidos con una política negacionista desde el estado que acompaña al negacionismo de la población cuando inclusive la ministra de salud de la provincia de Santa Fe Sonia Martorano le dice a la población hay que acostumbrarse a convivir con el virus esos discursos negacionistas confusos porque por un lado dicen hay que cuidarse y la situación está grave y por otro lado se abren actividades y hay que convivir con el virus causan desconcierto y abandono de cuidado nosotros seguimos insistiendo en el día de ayer debía hacer llegar hay un documento de la que sacó la asamblea poniendo el eje fundamentalmente en la necesidad del cuidado colectivo y el acto esa dimensión cultural de la que usted hablaba también que involucra todo lo que tiene que ver con la salud está también todo lo que se dio en llamar infodemia por la Organización Mundial de la Salud que incide precisamente en la salud mental de la población producto de todo lo que hemos padecido en estos ocho meses los rumores la desinformación el exceso de información y cómo todo esto fomenta el individualismo y la preocupación grande por la falta de solidaridad frente a semejante tragedia creo que la infodemia junto con la SAC-YUN forman parte de las herramientas que tiene la derecha del neoliberalismo para mantener en este capitalismo globalizado la misma campaña de desprestigio de las vacunas forman parte de esa de esa de esa de esa estrategia y es necesario además de la lucha en el plano sanitario y económico y político darla en el plano de las ideas de la comunicación de la lucha ideológica sin la cual es muy difícil poder resolver esta situación de manera favorable para los sectores más populares porque creo que tenemos que subgradar y esto me parece compartir el pensamiento de la liga argentina por los derechos del hombre que lo conozco desde tantos años bregando por los derechos humanos esta misma lucha económica la lucha política que hemos visto las manifestaciones casi nacionales que hace la derecha está la lucha ideológica tras la infodemia y la facnud que se ha trasladado al campo de las vacunas bueno le agradecemos por su tiempo le envío un afectuoso saludo de todo el equipo de Alegar mi amor y todo nuestro reconocimiento y respeto a la tarea que están desarrollando muchas gracias a ustedes para mí realmente un gusto un honor que poder participar de un programa de la liga argentina por los derechos del hombre muchas gracias